El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podrá concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, según ha dictaminado el juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Madrid. La sentencia, tal y como ya consideró el Tribunal Supremo, establece que el acuerdo de la Junta Electoral Central, que estableció que no podían presentarse por el partido Jures per Europa, no es conforme a derecho, por lo que ordena a este organismo que publique la candidatura incluyendo a Puigdemont y a sus exconselleres Toni Comín y Clara Ponsatí. Este sábado los juzgados de Madrid habían elevado el caso al Tribunal Supremo, institución que volvía a trasladarlo este domingo al organismo inferior, porque aseguraba que no les correspondía esa competencia. Aún así, el Supremo ya había manifestado su criterio sobre la candidatura de los tres políticos, señalando que tenían derecho, algo que también compartía la Fiscalía de Madrid. De esta forma, el juzgado de lo contencioso administrativo considera que el estar huido no es un impedimento para presentarse al Parlamento Europeo, por lo que no existe ninguna causa de ineligibilidad.